Yo les dije, les prometí desde que arrancamos, que el día de hoy, la programación está de lujo, está de lujo, y mire, en el estudio tenemos a un periodista, antes que nada, periodista colega, pero que se ha metido mucho en el fútbol, y también al coach, me supongo que es el coach quien le acompaña, Timothy, para que nos platique de esta universalidad, fútbol club y soccer school. A ver, platíquenos primero, antes que nada, saludo a la gente que nos escucha, Timothy, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, y gracias por tenernos con ustedes y con los que nos escuchan en el día de hoy. Sí, estamos armando un proyecto, y pues ya tiene un año, Universal FC, es un club, academia de fútbol juvenil, y tenemos hasta el día de hoy tres clubes, perdón, tres equipos menores, y yo soy el manager del equipo más nuevo, que es para el nivel bajo 14, de 12 a 14 años. Y tengo conmigo el fundador del club, Edwin Canizales, que también actúa como coach con los dos equipos menores, más chiquitos, que son de bajo 10 y bajo 9. También tenemos bajo 11, o sea, de 9 a 14 años es que estamos alcanzando hasta el día de hoy en nuestro nuevo proyecto. Timothy, lo que me llama mucho la atención, hemos platicado ya en repetidas ocasiones vía telefónica, pero no habíamos tenido la oportunidad de que vinieran personalmente, para que, me llama mucho la atención, de la manera integral, y cuando me refiero a integral, es no solamente la parte futbolística que van a trabajar del chamaco, del niño, sino también familiar, el entorno, cómo se desenvuelve, y se involucra incluso la parte educativa. O sea, cuando un club de esta manera, que es obviamente sin fines de lucro, cuando es un club de este tipo, es muy interesante, y abre la umbrella, abre el paraguas, para no solamente proteger a los niños, sino encauzarlos en una vida integral, y eso merece mi respeto, merece mi admiración, también para el señor coach. A ver, platíquenos un poco más. Primero, empezamos, tenemos tiempo, cómo nace la idea, cómo conjuntas a estos chamacos, dónde reclutas la gente que quiere integrarse con ustedes. Entonces, un recuento, antes que nada, el saludo, muy buenos días. Buenos días, y gracias por tenernos. Primeramente, el programa empezó con la idea de que, para tener un buen fútbol y una buena enseñanza de fútbol en Las Vegas, habría necesidad de tener chicos de todas partes del mundo, porque si uno ve a las ligas, las mejores del mundo, por ejemplo, la liga española, la mejor del mundo, hay gente de todo el mundo, de África, de Europa, de Sudamérica, de México, de todas partes. Entonces, para tener un buen equipo y para poder enseñar buen fútbol, se necesita tener el currículum de varias partes del mundo, y tener chicos de varias partes del mundo, sin importar si son de clase trabajadora o si tienen mucho dinero, los juntamos para que todos entre sí puedan aprender entre ellos, pero también puedan aprender un buen fútbol. Entonces, nos juntamos, varios padres nos juntamos, y pasamos unos seis meses buscando una afiliación que nos ayudó, que podría ayudarnos con eso, digamos, enseñar ese estilo. Lo encontramos en la Fundación Marced, y después juntamos este club, esta escuela de fútbol, que es un modelo de una escuela de fútbol, llamado Universal FC. Pero platícanos quién es Marced, que es muy importante, para que la gente sepa, lo recuerde. Sí, la Fundación Javier Marced, el gran jugador de Real Madrid, y que ahora tiene una fundación en Barcelona, España. Nosotros somos el único club, academia, no solo en Las Vegas, sino en Estados Unidos, que tiene una afiliación con este programa, que nos permite enviar muchachos cada verano, por 20 días, a que se entrenen con los mejores entrenadores y coaches del mundo. O sea, que no es poca cosa. Es una fundación y programa aprobado por la FIFA, y que nos da a nuestros muchachos de Las Vegas, rodearse con muchachos de todas partes del mundo, como de nuevo es el fin de nuestro proyecto, o uno de los fines, y tener la enseñanza de los mejores del mundo. Además de jugar con el Madrid, él jugó con el Barça, jugó con el Español, y jugó con la selección, la Roja, con la selección española, y también fue entrenador de la selección catalana. Y lo que tiene él es que, como dijo antes Tim, tiene entrenadores de alta calidad. Por ejemplo, el señor Encono, que fue el mejor portero del 82 del Mundial, él es entrenador del Español, y él entrena a los chicos allá, él es el entrenador oficial de todos los entrenadores a porteros. Entonces, cuando llamamos a los chicos de aquí, pero bueno, los porteros entrenan, ellos entrenan con los mejores del mundo. O sea, están soñando, pero están a la vez ahí, ¿no? Están soñando con lo que han sido grandes protagonistas del fútbol español. Que dicho sea de paso, en la actualidad, el mejor equipo del mundo, está ahí en España, la selección a la cual es favorita, hace mucho tiempo que no, o hace tiempo que yo no recuerdo que España fuera favorita, incluso sobre Brasil, sobre Argentina, sobre Italia, España es protagonista, no sufrió con el cambio de director técnico, se fue uno, llegó otro, y bueno, es el momento. Un teléfono para que la gente les llame, están de alguna manera abriendo oportunidades para que la gente les llame. Sí, con mucho gusto. O sea, como vuelvo a repetir, el equipo más nuevo que estamos armando en este club es el de bajo 14. O sea, muchachos básicamente de 12 a 14 años. Y yo soy el manager de Timothy Pratt, P-L-A-W-T, o Timoteo Pratt. Y me pueden llamar a 358-7320. 358-7320. Y con mucho gusto, cualquier padre de familia, que tenga un muchacho con este amor por el deporte que nosotros tenemos y con ganas de alentarse en este deporte, pues aquí a la orden. Lo otro es que siempre hay gente adulta que quiere acercarse al proyecto para ayudarnos, pues siempre buscamos nuevos entrenadores o directores porque el proyecto sigue creciendo. Bueno, excelente. Ahí está el teléfono. Ahorita lo que están buscando chamacos entre 12 y 14 años de edad para cubrir básicamente esas necesidades, ¿no? Para con la Universal Football Club en Soccer School. O sea, un club de fútbol que también funge como escuela. ¿Cómo manejan esa parte? Me llama mucho la atención. Bueno, el modelo... La parte pedagógica, esa parte de enseñanza. Yo creo que esa es la parte más importante que nos cambia. Es muy diferente a los demás clubes que hay. Primeramente, tratamos de transmitir los valores representados del fútbol como respeto, la lealtad, el civismo y crear un clima de evaluación continuo del jugador. Entonces, tenemos nuestro currículum y todo se hace en preparación de antemano. No se improvisa nada en los entrenos y es basado en la evaluación que hacemos de cada jugador. Entonces, nos preocupamos más en el desarrollo individual, que no solo es el fútbol, sino que el respeto a la gente, el respeto de cómo se comportan en la calle, cómo se comportan en el... Y que no vayan a hacer unos patancitos, que tiren la playera cuando el director técnico los saque, que se crean estrellitas, que simplemente tengan la justa medida, ¿no? Sí, y precisamente usted hace un buen apunte ahí porque hemos visto, precisamente nosotros dos tenemos hijos y hemos tenido a nuestros hijos en clubes de todas partes del valle, o sea, tanto en los suburbios como en el barrio. Y hemos visto que a veces se ignora esa parte de trabajar con los muchachos porque para nosotros es importante que haya ese respeto, que haya ese civismo, que haya ese trabajo en conjunto. Y si se pone primero ganar, por encima de todo, es cuando se dan esos otros comportamientos de la patanería y todo eso. Nosotros queremos primero el amor por el deporte y segundo, desarrollar cada jugador y luego creemos que va a venir lo de ganar. Y no poner ganar primero y por encima de todo. O sea, como por ahí resumiendo, es una consecuencia lógica que si usted da los pasos adecuados, con los niveles adecuados, cualquiera que vea, esos chamacos van camino al éxito, ¿no? Sí, exacto. Si se ve lo contrario, esos chamacos van a ser un desastre. Y no solo es ganar en el fútbol, sino que la idea es que sean ganadores en la vida. Entonces, para eso se necesita una mejor fundación de valores y que no solamente se puede tener jugando fútbol, se tiene que hacer a nivel global de la vida de los chicos. Eso es lo que queremos hacer porque no todos van a ser profesionales. Eso no es lo que prometemos nosotros. Lo que prometemos nosotros es que van a ser buenas personas y buenos atletas. Bueno, pues les agradezco. Tim, tenía el gusto de conocerte. ¿Algo? Y si tienen un correo electrónico donde pueden entrar. Eso, perdón. Una cosita más. Si no me pueden llamar a 358-7320, pues también pueden mirar el sitio del internet, que es el universalfc.com. Universalfc.com. Perfecto. Pues las gracias de antemano. No cabe decirles que la puerta de ESPN Deportes siempre está abierta. Proyectos muy interesantes, proyectos sanos. Lo que ocupa realmente nuestra comunidad. Lo que ocupa nuestra comunidad. El agradecimiento, la felicitación. Y ya saben, cuando ocupen de la radio como tal, la puerta está abierta. Muy amable. Y gracias a todos los que nos escuchan el día de hoy. Bueno, ahí está el correo, la página de internet. www.universalfc.com o llámele a Tim al 358-7320. Nosotros vamos a hacer un acto en el camino, pero no le cambie. Par de minutos y ya estaremos de regreso para continuar vibrando al ritmo de a todo deporte. Le prometí que el programa era de lujo, que tenía muchas cosas. Más adelante continuamos. Mientras tanto, vamos a una pausa, pero ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!